Doctor Carlos Carabajal, intenciones para la Santa Misa de hoy. Rogando por la salud de Esther, por Inés, sana la Señor, por un encuentro familiar a realizarse hoy, bendice a Marta y a sus dos hijos que tengan un tiempo para visitarla, Señor. Por Rodolfo, un joven adicto, bendíselo, Padre, en sufragio de Jesús Vergara, Marcelo Jerez, Lidia Mema, Pedro Bustos, Peralta, en el día de su natalicio, Jorge Jerez, en el día de su natalicio, en sufragio de Maruja Moreno de Bustos, dando gracias al Señor. Silvia agradece la atención del Doctor Rotondo, por la salud de Raúl Seijas y Angelina Infante de Seijas, rogando a María Santísima, por la vista de María del Pilar, por la salud de Pila Sanguedolche y Rosarito, por el próximo examen de María de los Ángeles, bendísela, Señor, en acción de gracias a la Trinidad Santa, Jesús Misericordioso, María Santísima y Susana, por los favores recibidos, en sufragio de Agustina Bruchman, Pío, Narciso, Augusto, Rosario, María Virginia Palomino, por una intención particular al Sagrado Corazón. Y María del Valle, por las benditas almas del Purgatorio, bendice con trabajo a Néstor, bendice el trabajo y estudio de Celeste, por las prácticas y estudio de Florencia, por el estudio de Guillermo, rogando por el alma de Mariana Aznar, por Filadélgica y Sofanor Maguna, en sufragio de ellos, por el alma de Mateo Emanuel, por el alma de Félix Aurora Aznar, por la salud de Agustín, sana a los padres. Paloma pone una intención particular, salud, economía, por Agustín, apártalo de las malas compañías, dando gracias al Señor por cumplir un año más de vida, Marcos Federico Espeche, por la salud de Ramón Espeche, por la salud de Elena Cáceres y todas sus intenciones, por el eterno descanso de Samuel Cáceres, en feliz resurrección de Williams, habido y todos los fieles difuntos, dando gracias al Señor por un año más de vida de Mabel Montes, por la pronta recuperación de Noelia, Ema, Octavio, Lisandro, Teresa y Nora, rogando por el éxito en los estudios de Camila, pidiendo por la salud de Javier y Luis, por el descanso de todos los fieles difuntos de la familia Jiménez Simonetti. Dando gracias al Señor por las bendiciones recibidas, rogando por la salud física y emocional de los niños, Bautista, Justina, Salvador, Guillermina, María, Octavio, María Emilia y sus padres, rogando para que pronto se recupere la salud norma y en ella todas las personas que están con gripe, virósica y COVID, rogando por la salud de Mica, Alicia Piñeiro, Flavia Benjamín, Justo Martel, Noemí Názar, Silvia Gamundi, rogando por el descanso eterno de María Cavallo y todos los fieles difuntos, rogando por el alma de San Juan Pablo II, a quien se recuerda en este día, roguemos para que todos podamos sentir a Cristo tan cerca nuestro como lo está y muchas veces no lo vemos ni lo sentimos, rogando por la salud de Dilan Gordillo, niño de 11 años con diagnóstico de leucemia, pidiendo por María Belén y sus vecinos para que puedan vivir respetándose entre todos y en paz, pidiendo bendiciones en la salud de María Elena Nieva, rogando por el eterno descanso de Hugo Rojas en el día de su natalicio. Por la salud de Silvia Díaz, Norma Romagnoli de Daúd, Alicia Gómez de Bulacio, en sufragio de Mirta Luna, Graciela Basualdo, difuntos de la familia Esperalta, Barbosa, Gargaro, Prados, Coronel, Medina, Lencina y Ávila, en acción de gracias por las bendiciones en un hogar, pidiendo por la sanación física, psíquica y espiritual, decir a Lorena, Flavio, Natalia, Luján, Salvador. Por todas las intenciones particulares de los presentes en esta Santa Misa de hoy y los oyentes de la Radio Tiempo de Dios, bienvenidos, hermanos, a la celebración correspondiente al trigésimo domingo durante el año. El Señor nos enseña cuál es la actitud que debemos tener para acercarnos a Él. La humildad y la finalidad de nuestra oración debe ser la de alabar a Dios, atentos para escucharlo y hablar con Él, de nuestras necesidades y la de nuestros hermanos. Nos ponemos de pie para iniciar esta Santa Misa de hoy y recibir al Padre Carlos. ¡Viné a alabar a Dios! ¡Viné a alabar a Dios! ¡Viné a alabar a su nombre! ¡Viné a alabar a Dios! ¡El vino a mi vida en un día muy especial! Cambió mi corazón en un nuevo corazón y es una razón por la que digo que ¡Viné a alabar a Dios! ¡Viné a alabar a Dios! ¡Viné a alabar a Dios! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con cada uno de ustedes y con tu Espíritu Pidamos perdón de nuestros pecados ¡Viné a alabar a Dios! ¡Viné a alabar a Dios! Por tantas cosas hechas A medias al revés y sin pensarlo Por tanto amor que acaba en desengaño Por tanta limosna que es crueldad ¡Viné a alabar a Dios! ¡Viné a alabar a Dios! Por tanto ir pregonando La multitud de nuestras caridades Y por irnos callando las verdades Que a pleno habría que gritar ¡Danos Señor el perdón por las cosas que no hicimos! ¡Danos Señor el perdón por las cosas que no hicimos! Por no andar por tus caminos Y por tanta cobardía que es el pan de nuestros días ¡Ten compasión! ¡Ten compasión! Ten compasión, ten compasión Señor, ten piedad Señor Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Cantamos la gloria del Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Al nombre del Señor Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra, paz y amor Para todos los que viven en el corazón de Dios Por tu gloria, por tu gloria que ceder Te adoramos con favor Porque eres nuestro Dios Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya al nombre del Señor, Jesucristo el Cordero, Hijo único de Dios, tú que quitas los pecados, de nosotros ten piedad, tú que estás a la derecha de tu Padre celestial, de nosotros ten piedad. Gloria, 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 gloria Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura nos explica cómo actúa Dios, lo que el alma quiere y lo que rechaza, la voz del pobre y del oprimido, siempre llega al corazón de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez y no hace distinción de personas. No se muestra parcial contra el pobre y escucha la súplica del oprimido. No desoce la peclaria del huérfano, ni a la viuda cuando expone su queja. El fin del culto que agrada al Señor es aceptado. Y su plegaria llega hasta las nubes. La súplica del humilde atraviesa las nubes. Y mientras no llega a su destino, Él no se consuela. No desiste hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerles justicia. Es palabra de Dios. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando los justos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados. En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, explica cómo actúa Dios, lo que Él ama, lo que Él quiere y lo que Él rechaza. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser deslamado con una liberación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin, buen combate. Concluí mi carrera, conservé la fe y ya está preparada para mí la corona de la justicia. Que el Señor, como justo juez, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mí intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así, fui librado de la boca del león. El Señor, me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Jesús, nos invita en el Evangelio a acercarnos a Dios con humildad. Solo así podremos experimentar su amor, reconociendo que lo que somos es por su gracia y no por nuestros propios méritos. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo contigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor, les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea bendito y alabado. Las parábolas que nos traen los evangelios tienen una característica literaria muy particular que es resumir en poquísimas palabras cosas muy importantes. Contrariamente a lo que hacemos habitualmente nosotros, que tenemos que hablar mucho para decir algo. Y a veces hablamos mucho y decimos poco. O decimos mal. Padre Raniero canta a la mesa, a quien sigo, en sus homilías, usando un lenguaje moderno, dice que podríamos imaginarnos estas escenas que nos presenta el Evangelio de hoy, por si acaso, digo, por si acaso quieran leerlo, no se desesperen, pero está en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, del 9 al 14, unos cuantos versículos. Padre Raniero dice, este drama, porque en definitiva es un drama, es nuestro drama, el modo en que interpretamos la religión, la fe. Si este drama hubiera sido filmado por un camarógrafo, podríamos ver en la primera escena el Templo de Jerusalén, así en una vista panorámica, y estos dos hombres, bien tipificados, uno soberbio, lleno de sí, como imponiéndose delante del mismo Dios, delante del altar. Yo soy justo, no cometo adulterio, no robo como los demás, no cometo adulterio como los demás, pago el diezmo, no como los demás, soy bueno, no como los demás que son malos. Obviamente todas las parábolas tienen esos contrastes, exagerados, fuertes, para dejarnos una enseñanza. Siguiendo con esta vista panorámica, en el fondo del altar, mejor dicho, en el fondo del templo, está este publicano, que ya de por sí cumple una misión, una función social despreciable, es el cobrador de impuestos para Roma, por lo tanto ya es mal visto. Este hombre ni siquiera levanta los ojos, y reconoce que es miserable. Volviendo a esa hermosa presentación que hace el Padre Raniero de esta parábola, como si la pudiéramos filmar, ahora la cámara se detiene en primer plano en este fariseo. Que según él, es buena persona. Aquí no se trata tanto de saber si era buena persona o no era mala persona. No es tan importante la comparación. De la comparación surge cuál es la verdadera actitud frente a Dios. ¿Cuál es la verdadera y cuál es la falsa? Desde el punto de vista legal o ritual, si queremos, del Antiguo Testamento, este hombre era impecable. No roba, no comete adulterio, paga su diezmo, hace sus oraciones. El error de este hombre es, como diría, voy a usar una expresión de Francisco, el pelagianismo. ¿Qué es el pelagianismo? Es la herejía que considera que yo me justifico, mis obras me justifico. Y en cierta manera, porque yo soy bueno, porque yo hago, porque yo soy mejor que los otros, Dios me debe a mí. Nosotros en la renovación carismática hemos aprendido que una de las oraciones más hermosas, la primera que tenemos que hacer y que hacer siempre, es oración de alabanza. Pero alabar por qué, o a quién, alabar a Dios, por las obras de Dios. Este hombre parece que empieza bien, dice, Señor, te alabo y te bendigo, porque yo soy bueno, porque yo soy justo. Porque yo soy perfecto. Los demás no. Los demás son avaros, ladrones, adulteros, etc. Bueno, no hace falta detenernos con la cámara, en la segunda imagen de este pobre hombre que solo atina, ni siquiera atina a levantar a Dios los ojos y pide perdón. Es un hombre verdaderamente agradecido porque Dios lo va a justificar. Y así termina este pequeño drama en pocas líneas, seis o cinco versículos, seis o siete versículos, termina este drama con la justificación de aquel que es pecador y con la no justificación de aquel que se siente justo. San Pablo que era fariseo como este de la parábola dice un día o dijo un día lo siguiente si alguien cree que puede confiar en la carne cuando dice San Pablo en la carne quiere decir en las propias obras de la ley aunque yo también tengo motivos que me ponen mi confianza en ella si alguien cree perdón si alguien cree que puede confiar en la carne yo puedo hacerlo con mayor razón circuncidado al tercer día de la raza de Israel y de la tribu de Benjamín hebreo hijo de hebreos en cuanto a la fe un fariseo por el ardor de mi celo perseguidor de la iglesia y en lo que se refiere a la justicia que procede de la ley de una conducta irreprochable repito esta última frase en lo que se refiere a la justicia que procede de la ley una conducta irreprochable pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia lo tengo por pérdida otros traducen por basura a causa de Cristo más aún todo me parece una desventaja comparado con el apreciable conocimiento de Cristo Jesús mi Señor palabra de Dios la carta a los filipenses capítulo 3 versículo 5 mis hermanos todos nosotros en la vida nos comportamos a veces como fariseos quien de nosotros a veces cuando nos va mal cuando nos va mal consciente o inconscientemente sentimos o le decimos a Dios pero Señor si yo me porto bien si soy bueno míralo aquel que hace el mal y le va bien o a veces interpretamos la realidad o las que es cosas que nos suceden como castigos de Dios mira la fulana sultana murió de cáncer algo habrá hecho por eso ha muerto así o aquel que murió en un accidente es decir tenemos muchas veces un concepto equivocado de la fe que tienes que no has recibido que tienes que no has recibido todo es una mediación si puede ser que tengas un título puede ser que tengas una casa puede ser que tengas bienes materiales pero no te das cuenta que todo eso es una providencia de Dios que hubo muchos otros que te ayudaron que te acompañaron que te impulsaron que te motivaron que te quisieron que te amaron entonces de donde viene mi vanagloria mi querer decir yo soy más que tengo más derecho que de vez en cuando tenemos que mirar hacia la cruz digo de vez en cuando no es una expresión feliz tenemos que mirar hacia la cruz miramos poco hacia la cruz ahí están todos los derechos de un hombre conculcados el que era justo asumió el lugar de los injustos el que era santo asumió el lugar de los pecadores aquel que no tenía culpa pagó por nuestras culpas y no se quejó y cuando murió en la cruz le dijo a su padre padre perdónalos porque no saben lo que hacen esa cruz es la que nos justifica no nuestras obras si has hecho algo bueno gloria a Dios si has hecho algo malo pide perdón pero nunca nos consideremos mejores que nadie porque si en definitiva tenemos fe es porque Dios nos dio esa fe y hubo personas nuestros abuelos nuestros padres o alguien que fue el instrumento para que nosotros tuviéramos fe para que creyéramos en Dios por lo tanto lo único que nos queda es el agradecimiento la alabanza a la gloria de Dios y que nuestras obras si son buenas sean alabanza de la gloria de Dios porque nos permite nos da la fuerza para obrar el bien que así sea creo en Dios padre todopoderoso su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado ascendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado en la derecha de Dios padre todopoderoso desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oremos hermanos a Dios nuestro padre a cada intención respondemos Señor escucha nuestra oración Señor escucha nuestra oración por la iglesia el Papa Francisco obispos sacerdotes religiosos y por el aumento de las vocaciones oremos Señor escucha nuestra oración por nuestra patria para que todos dejemos de lado definitivamente los egoísmos que nos dividen y nos unamos de verdad en procura del bien común oremos Señor escucha nuestra oración por las personas que sufren en el cuerpo o en el espíritu dale Señor fortaleza para no desfallecer ante la tribulación oremos Señor escucha nuestra oración por todos nosotros para que la participación de la eucaristía nos haga vivir con más fuerza el envío del Señor a ser sus testigos oremos Señor escucha nuestra oración por las intenciones que cada uno de nosotros trae en su corazón oremos Señor escucha nuestra oración te lo pedimos Padre por Jesucristo tu Hijo que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos amén presentamos junto al pan y el vino nuestros corazones dispuestos a seguir los pasos de Jesús te ofrecemos Señor el pan pan de vida te harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin es el signo de amor que hoy nos pedí este vino que aquí está para que Dios Señor es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad con sincera humildad Señor queremos ofrendar amor alegría dolor y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies a tus pies a tus pies oren hermanos para que este sacrificio de Jesucristo que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia mira Padre las ofrendas que te presentamos y que la celebración de este misterio sea para tu gloria y alabanza por Cristo nuestro Señor Amén el Señor está con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantarse al Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y es verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy tu familia congregada para escuchar tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial de su Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia con esta esperanza gozosa con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria santo santo el señor dios del universo santo el señor dios del universo santo el señor dios del universo porque santo es oh 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 sana en el cielo oh sana en el cielo oh oh sana en el cielo porque santo es bendito es bendito es el que viene bendito es bendito es bendito es bendito es el que viene en nombre de dios oh 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 sana en el cielo oh oh sana en el cielo oh oh sana en el cielo porque santo es porque santo es santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro quien nos mandó celebrar estos misterios eucaristía quiere decir acción de gracias gracias señor porque vienes a nosotros no te merecemos vienes generosamente gratuitamente a nuestra vida a darnos todo y a veces no te agradecemos porque estamos distraídos preocupados con nuestros problemitas y tu moriste en la cruz por mi por mi no hagamos como el fariseo jesús murió por aquel pecador no murió por ti que eres pecador murió por mi que soy pecador y me curó me dio la vida para siempre a veces la podemos perder por nuestros pecados el pecado no es otra cosa que equivocar el camino que buscar la felicidad por donde no está y jesús me sigue llamando como el buen pastor a la oveja perdida démosle gracias a jesús porque me ha llamado hoy a esta comunión cuando se entregaba la muerte partió el pan y se lo dio a sus amigos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío creo que estás aquí en medio de nosotros con tu cuerpo y con tu sangre con tu alma y tu divinidad creo señor pero aumenta mi fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío decimos todos señor jesús señor jesús gracias por morir en la cruz gracias por morir en la cruz por llamarme por llevar llamarme a la vida llamarme a la vida para ser tu hijo para ser tu hermano tu amigo gracias señor gracias señor por darnos a comer tu carne y a beber tu sangre bendito seas alabado seas gloria a ti señor este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte señor y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! Así Padre al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Mira la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación has querido devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu Que nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios Auxilio de los cristianos, San José su Esposo El Papa San Juan Pablo II y todos tus santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia que peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestros Obispos Vicente y Enrique A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia En el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Unamos nuestras voces y nuestros corazones Para decirle al Padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase su voluntad En la tierra como en el cielo En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Libranos del mal Libranos del mal Libranos del mal Libranos del mal Libranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de todo mal Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus amigos Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe que regalaste a tu iglesia Y de acuerdo a tu designio de amor Concédele la unidad y la paz A ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Jesús muerto y resucitado Este ahora y siempre con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cordero de Dios en piedad Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cordero de Dios en piedad Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cordero de Dios danos paz Cordero de Dios danos paz Cordero de Dios danos paz Cristo nos amó Y se entregó por nosotros Como ofrenda y sacrificio Agradable a Dios Aleluya Este es Jesús Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices y dichosos Los llamados a esta cena Señor Yo no soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar A veces el camino Se hace difícil Pero es Jesús Pan de vida El que nos ayuda Nos guía Nos levanta Para seguir andando Con alegría Nos acercamos A recibir Bendeciré al Señor En todo tiempo Y mi boca Y mi boca no dejará De alabarlo Mi alma se glorifica En el Señor Que no oiga Que no oiga Que no oiga Es el Señor Padrán las fe Y crean lo Dichoso Dichoso a quien Me busque en el refugio Y me busque en el Señor Me busque en el Señor Me busque en el Señor Y me dio Y me dio Una respuesta Me libró De todos mis temores Me libró De todos mis temores Hermanos Todos aquellos Que no han podido acercarse A recibir a Jesús Sacramentado Pueden hacer la comunión espiritual Rezando la siguiente oración Creo Señor mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si te hubieses recibido Me abrazo Y me uno todo a ti Oh Señor No permitas que me separe de ti Amén En los momentos de dolor Levántame Levántame Cuando haya tribulación Levántame Si llega a mí la enfermedad Cuando no quiera más luchar Cuando no pueda más llorar Levántame Levántame Cuando propenso esté a caer Levántame Cuando no brille más el sol Levántame Cuando pequeña esté mi fe Cuando no tenga que comer Cuando no tenga que comer Cuando no quiera más vivir Levántame 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 Oh mi Señor Eres mi roca Eres mi roca Oh de fuerte Eres mi Señor Eres el principio Y el final El que cree en ti Se salvará Tú me llamarás A la eternidad Todo mi pasado borrará Ya no tengo soledad Ahora soy feliz Mi tristeza terminó Cristo Cristo vive en mí María mírame María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Madre mía Madre mía Mírame En la mano Llévame Muy cerca de Él Que allí quiero quedar María Cúbreme Con tu manto Que tengo miedo No sé besar, que por tus ojos misericordiosos, entre la fuerza, entre la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, y allí quiero llegar. Oremos. Hermanos, todos estamos llamados a la santidad, llamados a vivir en humildad. Vayamos a continuar nuestro camino hacia Dios en nuestras ocupaciones diarias, dando testimonio de lo que aquí hemos vivido. Señor y Padre nuestro, te pedimos que lleves a plenitud en nosotros lo que significa este sacramento, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hacemos llegar la bendición de Dios a los hermanos y hermanas que nos siguen a través de la radio y de los medios de comunicación, especialmente a los que están privados de la libertad, a los que están enfermos, a los que están desprimidos, a los que se sienten solos. Señor, está con ustedes. Y con tu Espíritu. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor les bendiga y les proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia nosotros y nos conceda la paz. Amén. Y nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en alegría y en paz. Amén. Gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, ven. Hasta la próxima. Gracias.